Hola chicas, ¿cómo están? Aquí está hablando de los amigos Diboneos. En esta ocasión les traigo otra recreación de un diseño que les estoy compartiendo aquí en este videíto. Espero que les guste, que lo lleguen a la práctica y si así lo desean me lo pueden compartir por la página de Instagram. Aquí estamos haciendo una aplicación de un color azul turquesa o azul agua en lo que es el French como tipo de la punta del área de peralte. Lo vamos a estar difuminando muy bien hasta el área de punta tratando de cubrir todo lo que es la base del tip y esto es porque aquí vamos a hacer la técnica del hombre, más adelante la van a estar viendo. Aquí solamente estoy palmeando perfectamente bien con el cuerpo del pincel, como pudieron observar. Voy a aplicar una perla más pequeña en área de punta para difuminarla perfectamente hacia área de peralte y perder las líneas entre sí. Voy a difuminar perfectamente bien, así como lo pueden observar ustedes aquí en pantalla. Hay que difuminar, presionar para que el acrílico quede bien compactado y al momento de nosotros aplicar otro acrílico pues que no llegue a tener ni un bordito. De igual manera en el dedo meñique lo que vamos a estar haciendo es la misma aplicación. Como pueden ustedes observar, ella ya trae una capita de acrílico cristalino en todas las bases de las uñas chicas porque al momento de que yo preparo la uña trato de aplicar esta capita para evitar que ella si se rasca la cabeza, si agarra las cosas, se contamine lo que es la preparación de la uña natural y pues yo tenga que volver a prepararla. Entonces es por lo que yo hago eso, preparo la uña, aplico adherentes y aplico la capita de acrílico cristal para ya tener mi uña lista para trabajarla y sin preocupaciones de volver a preparar la uña, de hacer limpieza o algo así. Como pueden observar, hicimos la misma aplicación como les dije anteriormente y aquí en el área, en el dedo anular vamos a estar haciendo la aplicación de este color mismo, el azul turquesa o azul menta. No sé qué color ustedes lo vean en su pantalla, la verdad está muy bonito. Este color lo vamos a estar aplicando desde el área de cutícula hacia punta y vamos a estar aplicando otras mezclas que más adelantito las van a estar ustedes viendo haciendo un tipo de marmoleado, no tan pronunciado pero sí que se vea bonito. Aquí ustedes pueden observar que yo dejo ese espacio de cutícula hacia piel, te he retirado de lo que es el acrílico. Ahí como pueden ustedes observar, no lo peguen mucho hacia la parte de arriba porque se desprenden las uñas si ustedes tocan piel y no limpian, se van a desprender. Vean ese color de brillito que bonito es el que estuvimos aplicando en esta uña, así como pueden ustedes observar. Más abajo voy a aplicar un poquito más de azul turquesa para difuminar y tapar completamente lo que es la parte de abajo de la uña. Vuelvo a difuminar otra perlita más pequeña, la presiono y la difumino perfectamente bien hacia atrás y aquí voy a aplicar otro tipo de mezcla que es una mezcla traslúcida con brillantina turquesa también. Este video quedó muy bonito, quedó muy bonito el diseño y ya ustedes lo verán al final del video cómo es que quedó, la verdad a mí sí me gustó bastante. Ya si llegaste hasta este punto del video te invito a que te suscribas, a que le des un like al video, a que lo compartas y dejes tu comentario en la parte de cajita de abajo de este video, así yo me podré dar cuenta si te gustan o no te gustan los diseños que yo les paso a compartir y así ustedes mismos me pueden ir poniendo fotitos que quieren que les recree, yo con mucho gusto las recrearé. Aquí estamos aplicando la mezcla que le pusimos en la uña del dedo anular para hacer el tipo marmoleado, pero en esta ocasión lo vamos a estar aplicando desde área de cutícula hacia área de punta, aquí le quité el residuo de acrílico que toqué en piel para evitar el levantamiento prematuro, aquí aplico una perlita más pequeña en área de punta y la voy a difuminar perfectamente hacia área de peralte, tratando de no dejar líneas o subiditas y bajaditas para yo poder encapsular de una manera más rápida, correcta y así al momento de limar, pues no tener tanto que limar. Recuerden chicas que las aplicaciones son aplicaciones como si estuviéramos esmaltando, no apliquen grueso el color porque al momento que ustedes dan el grosor con el cristalino van a dejar una uña muy gordita y van a batallar para ustedes limar esas uñas, van a tardar bastante. Aquí estamos haciendo la técnica del hombre, como pueden observar estamos aplicando un cover un poquito rosita en el área de cutícula y en el área de uña natural y lo estamos difuminando hacia punta, ustedes pueden observar aquí como es que quedó y aquí a continuación vamos a estar haciendo la misma aplicación en el dedo meñique chicas. De igual manera aplico la perla en donde empieza la zona de división de la uña en color turquesa, difumino perfectamente bien y voy a quitar residuos de acrílico que me pudieran haber quedado para evitar el levantamiento prematuro como ya les había dicho anteriormente. Vamos a aplicar otra perlita más mediana en el área de cutícula presionándola bien con la punta del pincel chicas para sellar bien el área de cutícula y evitar humedad o evitar que se levante de esa zona. Vamos a presionar bien, aquí voy a presionar perfectamente con la punta del pincel, como pueden ustedes observar ahí quedó media chusca lo que es la uña chicas, pero no se preocupen que más adelante la estaremos arreglando, recuerden que la lima todo lo arregla. Aquí voy a limpiar nuevamente, así es como que quedó la aplicación ahí en esta uña, vamos a estar aplicando un poquito más de turquesa en punta y vamos a difuminar para que se pierda entre el color nude y el color turquesa, ¿verdad? Vamos a difuminar como pudieron observar ahí y aquí a continuación vamos a pasar a encapsular chicas, como les dije yo anteriormente la encapsulada es con el que le vamos a dar el grosor, recuerden que los acrílicos de colores son más caros que el acrílico transparente, entonces pues hay que encapsular, hay que dar el grosor con el acrílico cristalino y no con el color. Aquí estamos aplicando la perla del área de cutícula, presiono bien este pincel chicas que estoy utilizando es el número 12 de la marca de Believe, pero el mío ya las anda dando porque ya está muy viejito, no es que no sirva sino que ya las está dando, ya tengo que presionar más fuerte para difuminar bien, entonces pues ya las anda dando, tengo que comprar otro. Aquí difumino muy bien hacia el área de peralte y así es como va a quedar lo que es la aplicación del acrílico cristalino, así es como quedó. Ahora les voy a pasar la limada, vamos a limar faldones, laterales, punta y después una limada envolvente con el drill en la zona de cutícula y zona alta de la uña, esa peralte y punta. Chicas hay que darle muy bien la limada para definir más la uña, para definir la punta que queremos formar. En esta ocasión son unas punta coffin del número 2. Y pues bueno, aquí con el barrilito, como ustedes ya saben estoy limando últimamente con los barrilitos, con el barrilito le vamos a estar dando limado a la zona de cutícula y a la superficie de la uña, así muy bien chicas y dando las limadas parejas para que no nos queden subiditas, ni bajaditas, ni pocitos. Tiene que quedar una uña súper bien estructurada, lisita y pues sin subidas y bajada. Aquí vamos a pulir, pulimos muy bien. Hay que pulir chicas, las uñas siempre se pulen para dejar un trabajo mucho mejor. Si aún así puliendo quedan a veces rayaduras chicas, imagínense si no pulen pues el trabajo se va a ver sucio, no se va a ver limpio. Ya una vez que yo limé, voy a sacudir perfectamente bien con alcohol y todo eso y aquí vamos a pasar a decorar lo que son las uñas. Vamos a estar haciendo la aplicación de cristales en zona de cutícula en esta ocasión y en esta uña del dedo índice. Vamos a estar haciendo la aplicación de cristales del número 5 y del número 2. Ahí como pueden ustedes observar los cristalitos más pequeños son del número 2, están súper padres, súper bonitos. Me gusta mucho porque no se ve tan saturado lo que es la base de la uña. Así la vamos a estar haciendo en toda la base del área de cutícula. Le vamos a estar haciendo la aplicación de cristales. Creo que se los mostré todos completamente los cuatro dedos y pues también les voy a estar mostrando lo que es el área del dedo pulgar. Ahorita ya más adelante que le ponga el gel y todo eso y ya que ustedes vean el resultado. La verdad me gustó bastante. Espero que también a ustedes. Y recuerden chicas, todos atrévanse a recrear, atrévanse a trabajar cosas nuevas. Todos podemos, todas y todos podemos. Así que pues adelante y pues no sin desanimarse. Aquí esta mezcla chicas es como que da mucha luz y no se alcanza a apreciar perfectamente bien como realmente es la mezcla. Los cristales chicas los estoy poniendo en diferentes posiciones. No los estoy poniendo exactamente solamente en área de cutícula sino en varios lugares, en punta, en solo un lateral de la cutícula y así sucesivamente. Este diseño pues me gustó bastante. Las cristales pues los traía también así el diseño. Entonces el diseño que a mí me trajeron a compartir lo agarraron creo que de Instagram. Entonces va a ser así, recreando uñas de Instagram o recreando uñas de Facebook o así. No me acuerdo de dónde lo agarraron. Pero pues en fin, yo le pondré algo así. Ahí como pueden ustedes observar, aquí estamos haciendo la aplicación de los cristales y en el último dedo que es el meñique. Aquí en el meñique también lleva de igual manera el número 4 o el número 5, creo que es el número 4 y del número 2. Hay en área de cutícula pero solamente en un lateral. ¡Ay chicas! Me estoy durmiendo aquí editando el video. La verdad estos ya están bien aflojerados, bien aguevonadores. Entonces pues ahí está el detalle por qué bostezo tanto. Y después de esto vamos a hacer la aplicación del gel. Y ustedes ya van a ver el resultado final, chicas. La verdad a mí me gustó bastante. Vean el color, agarró como un verde no sé qué. La verdad están muy bonitas. Les voy a estar subiendo otro videito próximamente de uñas, unas uñas súper largas del número 4. Van a ser sencillonas pero el diseño está bonito. El diseño que me trajeron a recrear está bonito en la próxima cita de uñas que voy a estar subiendo. Pues les estaré haciendo lo que es el diseño. Y les estaré contando en otro video un history time que nos pasó con una clienta que nos quiso humillar, chicas. Nos quiso humillar pero pues no más quiso. Entonces pues ya les estaré diciendo. Este es el resultado final. Vean cómo se ven las uñas ya terminadas. Se ven preciosas, se ven muy bonitas. La clienta se fue contenta con su diseño. Y pues yo súper más feliz porque pues realmente le quedó súper bonito lo que son las uñas acrílicas que les mostré. Soy su amigo Diboneas y nos vemos en el próximo video. Chaito.